Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Aquí estoy con el Canada Place al fondo. Y hoy les quiero platicar por qué no es tan sencillo encontrar trabajo en Canadá viviendo en otro país. Y bueno, la razón es que el gobierno de Canadá busca proteger a sus ciudadanos y residentes permanentes y entonces obliga a los empleadores a que primero busquen gente con las habilidades requeridas dentro del país. Y solamente si no pueden encontrar a alguien, digamos que buscas a alguien muy especializado y no encuentras gente que cumple con esos requisitos, en Canadá entonces puedes traer a alguien del extranjero y aún así hay mucho papeleo y hay pagos que hacer para el empleador. Entonces de alguna manera el gobierno de Canadá desalienta a los empleadores a contratar extranjeros. Tiene mucho sentido, cualquier país debe proteger a su gente, viéndolo desde el punto de vista de los intereses del país. Y bueno, hay veces entonces que sucede que no se encuentra alguien y entonces se trae a esa persona. Pero bueno, no es imposible obviamente venir a trabajar. Yo conozco gente que consiguió el trabajo viviendo en otro país y bueno, eran esas habilidades especiales que tenían ellos y que no se encontró a nadie aquí. Ejemplo, ingenieros, desarrolladores de software. Y ese es el círculo en el que me muevo y por eso conozco gente así. Seguramente en cada disciplina hay gente con habilidades que pueden ser contratados. ¿Dónde buscar trabajo? Yo uso una página que se llama Indeed, indeed.ca. Abajo voy a ponerles el enlace. Y bueno, no los quiero desanimar, simplemente les quiero platicar cómo es la situación. Para que no se desanimen más bien, que sepan que es un reto. No es algo tan directo conseguir trabajo. Y consideren si lo que les gusta es la experiencia de vivir en Canadá. Consideren otras opciones, puede ser venir a estudiar. Puede ser solicitar la residencia permanente y ya con la residencia permanente buscar trabajo. Eso obviamente les facilita las cosas porque entonces como residentes permanentes van a ser considerados inmediatamente para un trabajo. Los empleadores no tienen que justificar nada más. Bueno, espero que este video sea útil y me despido porque me tengo que ir a trabajar hablando de empleo. Saludos, que estén muy bien. Soy Lino Coria. Saludos, que estén muy bien. Saludos, que estén muy bien.